¿Cómo te animás cuando bailás a desafiar al tiempo? ¿Cómo te olvidás? Estamos con alerta meteorológico, por probable granizo y ráfagas de viento. Muy buen día de todos modos, estamos avisados. Hola Nadia, buenos días, bienvenidos para todos. Buen jueves, qué lindo tenemos cerquita el fin de semana, fin de semana largo. Y qué bien que se agradece, y mucho se agradece a esta altura del año, que hace falta descansar. Ah, sí, claro. Bueno, y estamos con poco tiempo Nadia, así que el enamorado misterioso lo dejamos para la semana que viene. Bueno, hoy había venido intenso, pero lo dejamos para después. Ay, no digas eso, porque no es lo que nos va a ganar. Porque tenemos que compartir, y bueno, que quede en el misterio. Tenemos que compartir algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en minutos en Visión 7, Nadia. Y el primero tiene que ver con la reforma del mercado de capitales. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica la regulación sobre el mercado de capitales, otorgándole mayor control a la Comisión Nacional de Valores. Fue aprobada por amplia mayoría, uno de los temas para Visión 7 esta mañana. También estaremos hablando de las declaraciones del canciller Héctor Timerman. No hubo revés judicial en Ghana. El canciller Timerman afirmó que es totalmente falso que el Tribunal del Mar haya solicitado la tasación de la fragata o cualquier otra medida y confirmó la realización de las audiencias para el 29 y 30 de noviembre. Información de Último Momento y de esta mañana, el juez neoyorquino Tomás Griesa falló a favor de los fondos buitre. Vamos a estar ampliando minutos con Raúl de la Torre en Visión 7. Los esperamos, Nadia. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Insistimos, aquí todo el equipo. Alerta meteorológico para Córdoba, para La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río de la Plata, probable granizo con ráfagas de viento en algunos lugares, hasta 100 kilómetros horarios. Esto es mucho viento, esto se tranquiliza para la noche y mañana vamos a tener un día lindísimo, meteorológicamente hablando, porque igual lo vamos a hacer muy lindo el de hoy. Visión 7 está listo, está preparado, nosotros nos despedimos. Hasta mañana, gracias por su fidelidad. Visión 7 está listo, está preparado, nosotros nos despedimos. Visión 7 está listo, está preparado, nosotros nos despedimos. Visión 7 está listo, está preparado, nosotros nos despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!